Entre mariachis y música, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y su esposa Grisel Tello festejaron a las madres en el Festival Michoacán de Origen. Con un pastel, el mandatario estatal, su familia y los titulares de cultura Gaby Molina y turismo Roberto Monroy despidieron el austero pero emotivo festejo. Cientos de madres se asentaron en las sombras de los árboles de la zona gastronómica del festival. Durante una hora, el mariachi La Loba tocó y cantó los clásicos para este día soleado y caluroso. Ramírez Bedoya dijo unas breves palabras donde destacó que el de la madre es un amor que es insustituible porque da la propia vida. Luego de partir el pastel, el mandatario abrazó y besó a su esposa Grisel y a sus hijos. A este 10 de mayo, día de la madre, pues tener una pequeña muestra de consideración, de afecto, de amor por nuestras mamás. Que tanto hacen por nosotros, por sus hijas, por sus hijos, y eso pues no se puede sustituir, que es el amor a la madre, el amor a quien nos dio la vida. Por lo tanto, pues vamos a partir el pastel aquí en este festival Michoacán de Origen que ha sido todo un éxito para las familias morelianas, las familias michoacanas, un lugar de encuentro. Buen imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Pacheco, Cuadratina al Aire.